Es un momento mágico con Junior Express. El Junior Express recibe la visita de un personaje muy especial. Hola. Hola. Bienvenida a Ancha del Junior Express. Pero Lina no saluda con hola. Lina me pidió viajar con nosotros en el Junior Express para conocer personalmente a la tripulación. Sí, pero no saluda. Mis amigos querían conocer a toda la tripulación. Aquí estoy. A ver, mire, mire. ¿Pero qué hace? Hola, Ancha, amigos, ¿cómo están? An, estamos aquí en el Junior Express con mi vecina Lina y el Capitán Topa. Pero nos distraen mucho sacando fotos con sus teléfonos móviles. ¿Los sacamos una foto? ¡No! ¿También una cel? ¡Sí! ¿Amigos de An? ¡Sí! El Capitán Topa y Harmony tienen un plan para resolver el problema. Depulación, vengan. Miren, estamos por entrar a la gran cueva. ¿Una cueva? Sí, sí, vamos a entrar a un lugar muy interesante para sacar fotos. Señal, señal, señal. Señal, señal. Señal, señal, señal. Señal, señal. Señal, señal. Señal, señal, señal. ¡Espere! Falta poco tiempo para el show. Uy, ¿qué me pasa? Ay, me siento raro. Uh, rulos, ¿qué hora es? Falta mucho para el concierto. No ensayamos la canción nueva. Ah, miren, rulos. Me parece que fue muy fuerte lo que hicimos. Sí, creo que le afectó más de lo que pensaba, Capitán. ¿Notaron? Al igual que su celular, Angie quedó sin señal. Señal, señal. Mi pestañea es una estatua. Uy, ¿no tendrá algún botoncito por algún lado para encenderla y apagarla como los celulares? Eh, bueno, a lo mejor es una muñeca y no nos dimos cuenta. Yo no sé qué, pero algo van a tener que hacer porque no sé cómo le vamos a explicar a los millones de Angie, amigos, cómo la convertimos en mariquí. Carmoni, tenemos que hacer algo. Ya sé. El secreto está en la respiración. Angie, si puedes oírme, intenta imitarme. A ver. Respiro y me relajo. Todos juntos. Respiro y me relajo. Finalmente, el plan funcionó y todos pudieron mirarse a los ojos y volver a compartir. Ya puedes abrir los ojos. Hey. Hola. Angie, mucho gusto. Soy Harmon. Mucho gusto. Hola, el capital topa. Mucho gusto. ¿Tenés ganas de divertirte con todos nosotros? ¿Divertirnos? Sí, obvio. Música. La tecnología es algo mágico y genial. No existen las distancias, todo puedes alcanzar. Pero si no la usas con mucha precaución, te perderás lo bueno que está a tu alrededor. Mirarse a los ojos es la mejor solución. Mirarnos a los ojos es la mejor conexión. Mirarse a los ojos enciende la emulsión. Mirarnos a los ojos es la mejor conexión. Sigue mirando Junior Express en Disney Junior. ¡Gracias!